Hola, yo soy Marcos, yo me encargué de la música del corto del espejo africano utilizando un editor de audio llamado Audacity y bueno, grabé a Sebastián tocando el jambé y para eso necesitamos una computadora y que él se pusiera unos auriculares así podía escuchar lo que tenía que tocar siempre para empezar a grabar necesitamos un golpe seco para poder sincronizar después las pistas también grabé a Luna cantando y ella escuchaba la versión original mientras cantaba Soy Santiago, también estuve trabajando con Audacity estuve trabajando con dos chicas, Julieta y Florencia necesitamos también dos compras con una veíamos el ión y con la otra grabábamos después fuimos buscando las mejores pistas de audio y las enganchamos todas en una creamos la canción, la narración y terminamos la peste llegó a Mendoza dejando huérfana a la niña que desde ese momento solo pensó en escapar Dale, ahora vamos Acordate de eso que hablábamos, sí, primero la voz segundo trata de proyectar tu voz al micrófono que está en aquella compu Santiago, esto lo voy a cortar así que no vas a aparecer haciendo pavadas frente a la cámara voy a poner justo una franja así para que no te veamos siéndote el payaso Un, dos, tres Era una noche de mucha lluvia y Atima Silencio estaba en su cama tomó el espejo que había heredado de su madre y se escapó ¡Fuga! ¡Fuga! se escuchó la lluviosa noche Atima Silencio no llegó muy lejos El hijo del amo la descubrió mientras subía una cuesta pero al intentar llegar hasta ella cayó hasta quedar inconsciente Atima Silencio hizo luces con su espejo para llamar la atención del resto de sus perseguidores para así lograr salvar la vida del muchacho Una cosa más fuerte, sí Hola, soy Ezequiel Hola, soy Joan Hicimos el trabajo de cámara en el corto Vimos diferentes tipos de cámaras como primer plano, plano general, contrapicado y picado Las cámaras estaban en una de las esquinas e intentábamos que la segunda cámara no se vea así podía quedar bien la imagen y que resulte bien el corto Yo me subí allá arriba para hacer la vista de Raquel y Magoma y después hicimos el contrapicado que era como la vista de los que estaban ahí abajo y le hacíamos como que se miraban a Raquel ¿Y ustedes de qué trabajan? Nada De nada Estudiamos para mi futuro trabajar Ahora los niños tenemos derechos a estudiar ¿Y los esclavos de qué trabajan? No hay esclavos ¿No hay esclavos? Hay esclavitud en trabajos en negro que son trabajos que toman personas sin educación y les quitan los documentos para que no puedan escapar y les dan un saldo mínimo Es casi como en mi época Hola, yo soy Andrés Yo soy Irene Y yo Conrado Los tres fuimos actores en corto Para mí lo más difícil fue aprenderse el guión y poder actuar frente a una cámara Lo que nos costó, creo, a mí me costó, no sé si a los demás fue no mirar a la cámara porque uno está actuando y mira a la cámara y está esa escena uno no sabe qué hacer Una de las partes más graciosas fue cuando en una parte de la escena nosotros teníamos que entrar a una habitación y mis compañeros no venían y en una parte de la cámara se ve que yo estoy haciendo así para que vengan y no venían y no venían estaban distraídos charlando ¿Y cómo era tu vida la senda de Mendoza? Era fea y cruel solo pensaba en escapar Cuando llegué a la tumba de mi mamá estabas ahí hablándole y diciendo que no habías podido venir por tu familia Sí, trataba de que ella entendiera que no la había olvidado pero mi vida a silencio tampoco fue fácil ¿Cómo fue tu vida con mi mamá? Éramos muy amigas jugábamos mucho nos divertíamos pasamos días muy felices Disculpen, chicas Usted se aprecia mucho a la novela de un libro que estuvimos leyendo ¿Vos te pareces a Raquel? Y vos a Tim Por casualidad ¿Ustedes tienen algo que ver con El Espejo Africano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!